No puedo entender nada de lo que hay aquí, Gaspito, por Dios. No entiendo nada. Menos mal que estás aquí para que me ayudes con la parte legal. ¿Qué mentira es eso? ¿Mentira qué? No es mi culpa que tengas los cachos bien grandes. Oye, yo no pongo cachos. ¿Qué te pasa? Bueno, Gaspito, no te lo quería decir porque es algo físico y cuántico que una vez leía. Según Aristóteles de la Nueva Constitución del Viejo Testamento 2015, el hombre cuando se ausenta del hogar crece las posibilidades cuánticamente y exponencialmente a que a uno lo adornen. En pocas palabras, ¡Eres un cachudo! Mi yoco es a más de los a más se me va a poner los cachos. ¡Ella no me pone los cachos! Esto es increíble, señora. ¿Quién creyera que a su edad seguiría dando guerra a usted? Mira, cállate, la trompa no busque que te esté estropeando. Aquí no ha pasado nada, ya les expliqué. ¿Sabes qué? Mejor dicha no tengo por qué explicarle. Yo soy una mujer hecha y derecha. Así que todos se me van de esta casa. ¡Se van! ¿Y el televisor? Encima me pides el televisor. Mira, no te voy a dar nada. Si quieres ver el partido, ves y te lo miras en un espejo. No entendí esa parte. Esa parte no entendí. Yo sí, pero mejor no la explico, papi. Bueno, ¿sabes qué? No importa, señora, no importa. Vamos a buscar el televisor en otro lado. Vamos, vamos. Ya, pero nos dividimos. Yo voy a casa a la vecina y a usted a otro lado para ver si conseguimos uno. Ya, está bien. Vamos, vamos, vamos. Que no entiendo la cuestión. ¿Por qué me dijo el televisor? ¿Por qué me...? Ya le voy a... ¡Ah, ya entendí! ¡Oye! Oye, ya entendí, ya entendí. No, Ernest. ¿Por qué me dejaste? No me acostumbro a estar sin ti. Yo soy un pedazo gracias a ti. Fátima, ven, acompáñame. Ven a hacer un programa conmigo. Ay, no, patrona, ¿ahora qué me quieres decir? Yo estoy bien cansada de verdad. Yo quiero ir a acostarme porque eso, hacer shopping, me duelen todos los juanetes. Fátima, come helado conmigo. ¿De qué es? Es de vainilla de Madagascar. Con el dedo ya. Están limpios. ¡Esto está bien malo! Agarre su helado. Ay, Fátima, es sugar free. O sea, no tiene azúcar. No tiene sabor, patrona, porque eso está malísimo. Perdóneme, pero si está bien malo, lo siento. Bueno, ya, ándate y déjame sola en mi soledad y en mi depresión. Usted sí que es chantajista, ¿no? ¿verdad? Me hace dar cargo de conciencia. Mire, ¿sabe qué? Ya cálmese, mire, aprenda una. Yo ya dejé la depre por mi Blurri. Tiene que superarlo, sea más optimista, más positiva, así se puede. Oye, yo de ti hubiera vivido en depresión, de verle la cara todos los días a ese Blurri, ¿sí sabes? Oye, ¿a qué le pasa a mi Blurri? Es bello, hermoso, de corazón y por dentro. Ay, perdón, sorry, fue un impulso. Yo cuando estoy deprimida empiezan a brotar mis, mis, nada, mis diablos, como dicen por ahí. Ay, ¿sabes qué? Me voy arriba. Sí, sí, váyase. Chao, chao, cómetele el helado. Y solo, es que esto está sin sabor, esto es como malísimo. Oye, se me llevó la cuchara. Buenas. Vos y yo tenemos que hablar. Tana, no quiero más problemas, de verdad. Ya tuve demasiados problemas en poco tiempo. Ahora solo quiero volver al trabajo y trabajar en paz. Mira, tenemos cosas que tenemos que hablar. Después amante. Yo voy a seguir trabajando, ¿sí? Mira, perdona, se me escapó, ¿de acuerdo? Pero tenemos cosas que hablar. ¿Me das unos minutos? Ok, pero aquí no, que hay mucho sapo. Vamos a otro lado. Fatimita, ¿cómo estás? Bien, de verdad que yo no sé cómo es que ustedes llegan así nomás. Yo voy a hablar es con los guardias porque cualquiera entra en mi casa, ¿no verdad? Pero les voy anticipando, muchachos. Yo no tengo comida porque primero estoy así en mis momentos libres. Y segundo, aquí no hay nada que comer porque nos tienen a dieta ya que estamos solo mujeres. Escúchame, escúchame dos palabras, Fatimita. Lo que pasa es que nosotros no vinimos a comer. Vinimos a hablar seriamente contigo. Ajá. ¿Conmigo? ¿De qué? Ay, 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 ay. Me hizo un chichón. Espérate un segundo. ¿Te pasa yo? Para, más que chichón parece que se le están brotando los cachos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? Atrevido. Oye, mi yo es incapaz de ponerme los cachos. Ella sabe que soy un hombre responsable y bueno, por eso tiene que cuidarme. Cuidarme, cuidarme, cuidarme. Usted lo que le tiene que cuidar es un geriátrico, se está volviendo loco. Oye, ¿qué te pasa? ¡Respétame! ¡Respétame! Bueno, bueno, sigamos por favor con los informes que me estoy un poco preocupado. No, no, no. Yo ya no quiero trabajar. Es la hora de mi break. Ya. Yo tengo que comer mi corazón porque si no como, yo no trabajo, no funciono. Así que es la hora de mi break. Parece que no come nunca, no, porque no funciona. Mira, aquí está. La hora de mi break. Y te puedo bailar en un break down. Es un chiste, esto tú ya estás bailando. Eres amargado, amargado. Mejor, me voy. Ya, regreso. ¿Por qué? ¿Por qué me haces ver estas cosas? ¿Por qué no me matas antes? Pensé que no había nadie. Vení a ver unas cosas, pero puedo regresar luego, ¿sí? No, 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 no. Espera. Páilame, 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 páilame. ¿Puedo hablar contigo? Patimita, entonces, por favor, necesito que me dejes una mano. Mira, préstame ese televisor, te lo suplico, por favor. Mira, con eso puedo reabrir la peña y consigo platita. No seas mala. Mira, Gennaro, yo te puedo dar las dos manos, pero ese televisor no. Por favor, no seas mala. Mira, además, nadie se va a dar cuenta que falta ese televisor aquí. Por favor, ayúdame. Ya, ya sé. ¿Y por qué mejor no lo escuchan por radio? Miren, yo allá en el cuarto tengo un minicomponente grandísimo y es bien potente. Mira lo que estás diciendo, mira lo que estás diciendo. ¿Cómo va a ser por radio? Te estoy diciendo no, televisor para ver el partido de Ecuador. Por favor, lo ponemos allá en el patio y ya está. Pero con eso sacamos plata. Ayúdame, no seas mala. Ay, pero ¿por qué me ponen a mí en apuro? Cuéntese, cuéntese que ya están terminando de hablar. Veamos qué podemos aquí conseguir. No, 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 qué vergüenza. Definitivamente tú no tienes idea de la vida, mucho menos de que eso. Me estás avergonzando, ¿sabes qué? No mereces ni estar aquí conmigo ni mirarme. No me mire, te voy a cobrar impuestos si me empiezas a mirar. Mira por otro lado. Ah, ¿y tú? ¿Y tú sí sabes? Pero obvio que sé. Obvio, ¿sabes que yo vivía en esta casa? Yo traje la elegancia a este hogar. Yo les enseñé a comer queso, aceitunas. Mira, sudo elegancia. ¿Entiendes? Yo estoy en otro nivelesito. ¿Ya? Así que eso se come y riqueza. ¿Qué, qué esto se come? Pero si está todo dañado. Parece que fuera un hongo, no sé. Está como que con cangrena. Bad Bunny, bebé, bebé. Perdona. No, es que no tiene idea de lo que está haciendo. Ozuna, tranquilo, quédate y no bajes. No, para qué. Sech, no, cuidado. No, no, no. No lo agredan, ¿eh? Simplemente no sabe nada. No, no, en gajo no. Llévatelo que yo me lo voy a comer. ¿Tú te lo vas a comer? Pero parece que ya te has comido uno porque hasta acá te apesta la boca, te lo juro. Está como que podrifacta. Bueno, conversemos en este lugar que es mucho más discreto y mucho mejor. Acá. Acá que huele a... Calcetín sudado y a calzoncillo sin lavar. Tana, Tanita, esto es un pueblo. No hay cafeterías como en sus grandes ciudades. Y bueno, por lo menos estaremos solas. Sí, sí. Mira, nena. Yo quiero pedirte un favor. Te ruego. No acabes con mi matrimonio. No, Susana, yo no tengo la intención de... Mira, yo a Quille. A Guillermo. Lo conozco desde la escuelita. Pero tú no eres mayor que él. Y sí, pero era su maestra. A ver si entienden. Lo que ustedes quieren es un televisor LCD smart como de unas 70 pulgadas. Exactamente, exactamente eso es. Hecho. ¿De verdad? Patimita, linda de mi vida, gracias. Te lo juro, eres excelente. Gracias por prestarme el televisor. Y otro A. Me hacen reír usted, ¿no? ¿Verdad? Es que yo no lo voy a prestar, se lo voy a alquilar. Mira lo que estás diciendo, mujer. Negocios son negocios, don Genaro. Bueno, si tienes todas las razones. Bueno, entonces, aceptación o no. Pasa. Mira. Mira, necesito conversar contigo porque la verdad que no la estoy pasando nada bien. Mira mi soledad. No me sienta nada bien. Y eso me suena a la letra de una canción. Sí, pero no lo es. Bueno, ma. No me siento en serio nada bien con todo lo que estamos haciendo ahorita. Yo, la verdad que... La verdad que te amo. Me cuesta demasiado llorar. ¿Por qué? Vamos a acelerar el proceso. A ver, así como se lo llevan, me lo devuelven. Empaquetadito. No te preocupes, Fatimita. Así mismo lo regresamos. Gracias, Kevin. Coge, por favor. Dejame. Cuidate, cuidate. Casi está el infarto a mí. Ya, coge. Primero abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Muere, muere, muere. Cuidadito, que eso cuesta. No le subo el alquiler. No, no, tranquila. Eso, eso, vamos muy bien. Bueno, princesa, nos vemos. Yo creo que regreso para ver si vemos una película. Te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Ya, te fuiste. Para que no me olvides. Ya está sin defecto. Ya está sin defecto. Max, ¿estás llorando? ¿Cómo no tienes idea? Mi corazón está llorando. Igual que mis ojos que están llorando demasiado. Pero, tranquilos de que los hombres también lloran, ¿sí? Sí, yo sé que lloraban los hombres también. Tú no sabes cómo duele esto. Tú no sabes cómo duele esto por dentro. El corazón. Me está estallando, me está quemando. Me está quemando los ojos, ¿no entiendes? ¿En serio te duele tanto? Sí, duele. Duele. Como tu pelo. No, duele. Está que me arde como tu pelo. ¿Por qué no para esto? No. 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 Ya quedó limpiecito. Lo dejé todo planchadito. Así que vaya nomás. Vaya. Así me gusta. Una hembra como usted. Necesito que usted se sabe tratar a un hombre. Que es perfumadito, dolorosito, planchadito. Por eso, gracias por la visita. Ahora váyase por donde regresó porque usted ya me trajo hartos problemas. Ay, mujer. ¿Y lo de nosotros? ¿Qué nosotros? A ver, mijito. Vaya bajándose a esa nube de la maca del burro de donde esté trepadito. Porque entre tú y yo no hay nada. Y si pasó, no me acuerdo. Ay, mi Yoko, piénselo, mi amor. Ningún pienses, ningún pienses. Nada, nada, nada. Una mujer así me gusta. ¡Chú! Que hará una yegua, pero bien puesta. ¿Para que me ayude a cuidar mis tierras? ¿Tus tierras? Ajá. Ajá, 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 ajá 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 No, 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 yo no quiero nada contigo Yo amo a mi pellejudo Y no lo cambio por nada ni por nadie Yo soy feliz con él Dios, te gusta la carne arrugada y en palito Mira, Yoko, yo la verdad, la verdad es que Yo no quería hacer esto, ¿no? Pero creo que no me queda más remedio que tú te enteres de la verdad Porque así tiene que ser ¡Abre los ojos, mujer! ¡Abre los ojos! ¡Yoko! ¡Mujer! ¡Por Dios! No, es horario familiar No lo puedo hacer Yo te juro que no soy el que era casado Él me dijo que era libre, como las gaviotas, como los pajaritos Y yo como un tará le creí Él es así Él puede manipular muy bien Sí, no Sobre todo con ese acentito que tiene Que me encanta cada vez que Digo Tú tranquila, yo no me voy a cruzar en su relación Aparte, esa nunca fue mi intención Te lo agradezco mucho Porque yo en este momento lo que más necesito es paz Tranquilidad y mucho amor Nena, estoy enferma ¿Cómo que estás enferma? Sí Estoy enferma Bueno, pues Y bueno, ya viste suficiente Estoy enferma Y eso es todo lo que necesitas saber Lamento oírlo, Tana Yo no sabía Sí, bueno Yo también lo lamento Porque además de todo Yo con estas necesidades que tengo Y él me echó de la casa Y ya no estamos juntos ¿Te echó de la casa? Es infeliz ¿Te echó de la casa? Está confundido Dice que te quiere a vos ¿A mí? A vos, sí Pero tú no le tienes que creer Porque él vendrá a decirte muchas cosas Pero ya sabes cómo es No, tú tranquila Tú tranquila Que si él viene Si Guillermo Poncela Pasa por esa puerta Se va a enterar Que todo lo que tuvimos entre los dos Ya no hay Y no habrá nunca más Gracias ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Que no te das cuenta Estoy ciego ¿Eh? Sí, estoy ciego Lo acabé de comprobarlo Estoy ciego, maldita sea Estoy ciego Llama Llama a la ambulancia Por favor Llama a la ambulancia Paloma Llama a la ambulancia Número del 121 Por favor Llama ahora ¿Eso no es el número? ¿Qué vas a hacer? Llama al... Maldito 101 Estoy muriendo Ya, estoy llamando Espérate Es que estoy ciego Entonces no puedo escuchar bien Al oír el tono Me da Qué rica Fiesta Ay, ¿qué hora es? Quiero ver mi serie Ay, ¿dónde está el control? Mi televisor ¿Dónde está? ¿Dónde está? I'm freaking out Right now Fátima Fátima Por favor, lláva al FBI Se robaron mi tele Dios, ¿me habrán tocado? Ay, no, Dios mío Fátima La secuestraron Bien, bien, bien Ahí van bien A ver, vamos eso A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Niña, niña Por favor Ya, ya, ya Por favor ¡Pare! Ay, ay, papi Dígame de una vez ¿Qué nos pesa eso de ahí? Yo sé, yo sé Y hay que tener cuidado Con ese televisor Donde se rompe Quedamos endeudados De por vida con la colorada Uy, papito Si yo tuviera una televisión Así se rompe Yo no te la cobro, mi amor Gracias, vecina Nos vamos al descuento, papi ¿Cómo habla usted? Cállese, oiga No diga esa cosa Ahí está Negrita, negrita Bueno, ¿y cómo va todo por aquí? Está muy bien, negrita linda Mira, solamente falta vender Todas las entradas Y listo Nos va a ir muy bien Y también hay que darnos cuenta De que no entra ningún pavo Ay, vas a ver Es verdad Ahí está, linda Hola Ahí está Para que la invoqué Hablaba de pavos Y mira, vino la pava principal La pava mayor ¡Ah, rama negro! Es que sí Es que esta señora solamente viene A comer nada más Y no ayuda en nada ¡Qué bestia! ¡Pállate en la trompa de pez! ¿Qué es la trompa de qué, señora? ¿Qué es la trompa de pez? 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 ¿A dónde vas tú? Ya, 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 ya Esto es un evento exclusivo Paga, paga Ya, defesó Su sabido ¡Qué bestia esta señora! Sí, qué cosa seria Ella es pila, ella es pila Arifes, pílen las pez Para que la gente se entran sin pagar Yo me voy a encargar de cobrar Conmigo la gente paga porque paga Es verdad Pero yo voy a verificar Eso es verdad La gente paga porque paga Mire como yo estoy pagando No sé qué karma estoy pagando con usted ¿Por qué tengo que llevar esa crush? ¡Aquí! ¡Cállate en la trompa de pez! ¿Te vengo a ayudar mal agradecido? ¿Me tratas mal? Está bien, suegrita Quédese tranquila Usted se va a encargar de cobrar, ¿ya? Vamos a hacernos la platita ¿Por qué? Porque nosotros somos ¡Excelentes! ¡Excelentes! Vea, Luis Sí, sí, ¿qué es qué? No le dijiste nada a mi hija De mi amiguito que estaba en la casa ¿No? Cuidadito y te parto la trompa ¡Baste, Mari! Vamos, Kevin A ver, ¿cómo estamos por aquí? A ver, ¿cómo estamos por aquí? Ya se embella y se dañan yo Para el que deje al juez Ahora tengo que ponerlo de mi lado Para controlar la justicia del pueblo ¡Ay, valiente Jesús! Que eres completo vos Buenas, señor alcalde ¿Me mandó a llamar? Tome asiento, por favor, doctor Gracias Yo quería preguntarle ¿Usted cuándo va a ocupar su juzgado? Ay, señor alcalde, ¿sabes qué? Tengo que terminar unos asuntitos en el club Termino eso y vengo soplado a la alcaldía Mmm, ¿qué? Como estos asuntitos Oigan Es legal tomar la foto sin el permiso de uno Claro Concelando que usted es casado No, pobrecita su esposa Mi esposa sabe muy bien lo que yo estoy haciendo Ella es incapaz de pensar Que yo estoy haciendo tamaña feronía Mire, hablemos claro Usted está trabajando en el club Y el señor más plaza y yo Tenemos ciertas diferencias Que no me gustan A mí no me interesa eso Yo soy un parcial Con todo Y para todos Me parece bien Entonces por eso Usted puede coger Y hacerle un favorcito entonces Si se puede Con mucho gusto Quiebre el club Arruine las cuentas del club Acabe con más plaza Y nosotros Seremos inmensamente ricos ¿Ricos? ¿Y de cuánto estamos hablando? Solamente para usted Como de un melón de dólares Eso Habla varón Habla varón Decídete Estamos en promoción Con la camiseta Una por cinco Dos por diez Vacila tu camiseta Vacila tu camiseta ¿En serio? Toma papi Ya perfecta Ay gracias Qué lindo Ahora sí estamos bien Con el negocio Dale, dale, dale A ver, a ver Paremos, paremos Paremos un ratito ¿Qué te pasó? Estás haciendo negocio En mi negocio No Estoy viendo el partido Como cualquier otra persona Ajá Pero estoy recibiendo apuestas ¿Quieres apostar? Puedes ganar el triple ¿Cuánto? ¿El triple? Y apúrate Antes de que se acabe el partido ¿En serio? Yo de ti le voy a ¿Qué? Mejor Yo de ti Te voy al Mira, Dios mío, lindo Todos le apuestan Al mismo equipo Ya, perfecto No hay ningún problema Yo le apuesto Al equipo contrario Dale, dale, dale Ponme ahí, ponme ahí Ay, vamos a ver Dale, dale, dale Cuidado ¡No, dale! Dale, para acá Dale, dale Dale, dale Dale ahí Ahora sí Pagando, pagando, pagando Gracias Pagando, pagando Pagando Presta para acá Gracias, gracias Gracias, joven Gracias, gracias Negrito Y esa plata ¿De dónde la sacaste? Adivina Qué negrita linda Aposté Y la suerte me acompañó ¡Gané! ¡Ay, negrita linda! ¡Sí, negrita linda! A ver, ese dinero es mío ¿Cómo que mío? Sí, es mío Mío porque yo aposté ¿Es mío? No, yo es mío porque yo aposté Por eso te lo ganaste apostando ¿Y? ¿Qué tiene? ¿Gané? Pues lo gané Que a mí no me gusta perder Yo quiero una revancha En el próximo partido apostando Doble o nada No, no quiero No quiero, no quiero ¿Sí quieres? No quiero, dije Sí quieres ¿Qué haces aquí? ¡Mamá! ¡Ay, no! ¡Ay, mamá! Tú no puedes escaparte así Es peligroso Porque de repente Imagínate que los guardias se distraen Se vuelven locos Se distraen los guardias Y de repente Tú sales caminando Tranquila Así Y de repente Viene un carro Y ¡Ay! Justo como eso Atropellaron a alguien ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Tres familias! Somos excelente Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? ¡Tres familias! Somos excelente ¿Qué te pasó? El otro partido Vamos, doble o nada ¿Qué? A ver, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Ya? O apuntemos de aquí El equipo que primer gol mete Ese gana ¿Qué? ¡Vamos, dale! ¡Vamos! Apúntame ahí, apúntame Ya, tú lo estás diciendo Apúnten ahí, apúnten ahí Pero yo tengo el papel Para que todo quede legal, ¿ya? Sí, ya está legal Pero ya está Ya no hay que apuntar nada Negrita, el primero que hace el gol Es el que gana el punto Listo ¿Quién dijo miedo? Eso sí les voy a pedir un favor Nada de ponerse molesto De decir Ja, que tú ganaste Me vas a quitar la plata No, nada Lo legal es lo legal No vas a ganar Listo Ahí, entonces ya Ya, Negrita Ahí, guárdase el papel Ya sentado, señores Sentado, sentado, sentado Sentado Gracias, gracias, papi Siéntate ahí Cuidado, gracias Vamos a ver Ahí va Vamos a ver Auxilio, socorro Me robaron mi tele 8K Dios mío Es un carísimo A ver, Lulú, tranquila No, no A ver, tranquila No puedo estar gritando así a la nada Tengo que llamar a la policía Y decirles Ay, ok Somebody help Please, please 9-11 Dígame cuál es su emergencia Auxilio, socorro Me robaron Mi televisor 8K Carísimo Sorte elensor Señor En este momento de grit Escúcheme Me robaron Venga rápido Ay, bueno ya Ahora sí me imagino Que el 9-11 Y mi lindo Ecuador Mandan a las mejores detectives Listo Y se soluciona el tema Ay, pero Ay, no No los puedo recibir así En estas fechas Me tengo que cambiar Ay, no No hay nada planchado Fátima No tengo ropa ¿Por qué la llamo a Fátima? Si Fátima está secuestrada Ay, ojalá sea guapo El que la secuestro Por lo menos Para que esa mujer Como que observe algo bonito En todo caso Me voy a cambiar Bueno ¿Cómo te vas a poner mentolo? Oye, que tú eres loco Si sigue siendo así Que me ayuda muchísimo ¿No? No vas a seguir haciendo eso Obviamente me duele más No tienes idea ¿Cómo me arde esto? No tienes idea A ver, decidete ¿Te arde o te quema? Hace un rato te quemaba Las dos Las dos Es como un concepto de reggaetón De arde y quema Esta porquería Bueno, ya ¿Y qué hago, pues? Si quieres Voy a llamar a una ambulancia Si no, tranquila Pide pizza Ya la llamé Haz algo Haz algo Haz algo Haz algo, por favor Haz algo, paloma No sé Lámeme, lámeme los ojos Sácame el veneno De aquí Haz algo, por favor, paloma A ver, ya, ya Tranquilízate Y no me grites, ¿sí? ¡No te estoy gritando! No me grites Que tú mismo hiciste esto Tú solito te lo buscaste Ah, yo Ahora soy yo ¿Sabes lo estúpido que suena eso? A ver, espérate Sí Tú solito te lo buscaste Te pusiste mentol Para que yo te vea llorando, ¿verdad? ¡Eres un falso mentiroso! ¿Sabes qué? Es que lo que yo tendría que hacer ahorita mismo Es dejarte Aquí, solo E irme ¿No sabes qué? Eso voy a hacer ¿Me estás escuchando? Ahora sí ¡Que te voy a dejar botado! No, no, no Palo, palo Palo, espérate un segundo, por favor ¡Fuélzame! ¿Cómo me vas a dejar aquí solito, así, desamparado? ¿Dónde está el paciente? Ahí está, ese ciego Creo que es un poco evidente, ¿no? Que soy yo el paciente Tranquilo, lo vamos a llevar al hospital, ¿sí? Tan rápido llegaron Tranquilo, tranquilo Salían ricos vendiendo pizza Salto, juega con Vergara Vergara, se hace loco Hace la mague Se la pone spin Dispara y gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡ antique, antique, blink, blink, charm, blink, blink! ¡Aquí está en el papelito mi marido! Ahí está, gracias ¡gorrr! ¡Gracias papito! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias Así es, así es Ganamos negrita! Ganamos, ¡qué lindo! Ahora sí con esta platita puedo darle de comer a mis hijitos Oye, mi pana, yo soy amigo aquí del barrio Sí, dígame vecino Tú eres el encargado de la pantalla grandota por donde pasaron el partido Así es, no me digas, se perdió el partido No, pero tú te quieres pasar el sabido, pues ¿Y el sabido por qué? Porque no pagaste el impuesto, pues ¿Impuesto de qué? Yo soy aquí amigo del dueño Y tú no sabes lo que pasa si tú no me pagas el impuesto ¿Qué va a pasar? Tú no sabes lo que puede pasar, no Hace calor, ¿verdad? Sí, hace calor ¿Vas a seguir así? ¿Y a vos te parece que no debo seguir así? Pues no Tana, le mentiste a Canchita Le dijiste que estabas a punto de morirte Que estabas enferma de la cabeza, mujer ¿Y quién te lo contó? ¿Ella? ¿Eh? Porque ella me había asegurado que no se iba a volver a ver contigo No, no me lo contó ella No me lo contó ella ¿Y sabés por qué no me lo contó? Porque no me quiere ver ni en figuritas No me quiere ver porque vos le mentiste Le dijiste que te ibas a morir, placa No te puedo creer, ¿sabés cómo me enteré? Aparte, mira, por esto me enteré Mira Nena, estoy enferma ¿Cómo que estás enferma? Sí Estoy enferma No puede ser Y bueno, ya viste suficiente Estoy enferma Y eso es todo lo que necesitas saber Lamento oírlo, Tana Yo no sabía Sí, bueno, yo también lo lamento mucho Porque además de todo Yo con estas necesidades que tengo Y él me echó de la casa Y ya no estamos juntos ¿Te echó de la casa? Es infeliz, te echó de la casa Está confundido Dice que te quiere a vos ¿A mí? A vos, sí Pero tú no le tienes que creer Porque él vendrá a decirte muchas cosas Pero ya sabés cómo es No, tú tranquila, tú tranquila Que si él viene Si Guillermo Poncela pasa por esa puerta Se va a enterar Que todo lo que tuvimos entre los dos Ya no hay Y no habrás nunca más ¿Dónde tenés las cámaras, eh? ¿Dónde tenés las cámaras? Tana, no hay cámaras acá No hay cámaras Sos una mentirosa Le dijiste que estabas enferma Que estabas de la cabeza Estás enferma Estás loca, mujer ¿Y qué querías que hiciera, eh? Que me quedara tan tranquila Viendo cómo vos te revolcás Con una privita Que podía ser tu hija Tana, para el amor no hay edad No hay edad Y lo sabés más que nadie Si no, entre nosotros No hubiera pasado nada ¿Me estás llamando, vieja? No, no te estoy llamando, vieja Tana, no te estoy ¡Eh, profe! ¡Eh, profe! Eh, profe, ¿cómo estás? Doña Tani, buenas Tana, dale, vamos a hablar allá, dale Tana, hablemos serio Vamos a hablar allá ¡Tana! ¡Vamos a hablar allá! Claro El señor puede enamorarse Pero yo ni siquiera puedo mirar a un lado, ¿verdad? No quiero ¡Uy! ¡No quiero! ¡Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar! ¿Un millón de dólares? Suena tentador Para usted solito Y se puede llevar a su asistente donde usted quiera No Yo soy el apito regalado contento Y soy incorruptible Bueno, pues Tendré que mandar la foto A su esposa ¡Ah! Me está chanteñando con las fotos Tómelo como quiera Pero si no viene a la alcaldía y hace lo que yo le pido La foto la voy a publicar Y su honra quedará manchada Mire, señor alcalde Haga con la foto lo que usted quiera Pero yo soy agapito regalado contento ¡Incorruptible! Y no me voy a dejar amedrentar Por cobardes Como usted ¿Qué fue lo que me dijiste? Lo que escuchó ¡Cobarde! Mire, señor alcalde Me han querido matar muchas veces Le he puesto el pecho a las balas Y no han podido conmigo Mejor dicho, me voy ¿Y el juzgado? El juzgado Los voy a poner en una oficina en el club Para no ver a personas corruptas y cobardes Como usted Sí, sí, déjenlo ahí nomás al televisor Y tápenlo con esa sabanita Gracias, chicos, gracias Déjenlo ahí nomás Eso, eso, perfecto Así que tú conoces al dueño Ya, más claro Paga rápido ese impuesto ¿Y si no quiero? Oye, ¿no vas a pagar? ¡No! Oye, no seas bobo Ese man te puede estar haciendo pasar mal rato ¿En serio? ¿Qué es maloso? ¿Quién es él? Es malísimo Aquí entre nos Ya tiene cinco corvinas Ay, qué bueno Porque a mí no me gusta el marisco Te cuento Pues no seas bruto Cinco corvinas Cinco Ah, ¿qué tiene aquí? Un collar de tierra en el cuello Entonces tiene que se bañe Pues entonces No, no, no seas bruto Espera Tiene cinco corvinas O sea que es bien maloso el mar Y te puede estar mandando a quebrar ¿En serio? Dime una cosa, papito ¿Tú hace qué tiempo vives aquí? Yo vivo aquí desde que nací ¿En serio? ¿Y tú me has visto a mí por aquí? ¿Me conoces o algo por el estilo? Un par de veces en voz baja Un par de veces Pues déjame aclararte algo ¿Sabes qué? Yo soy el dueño de aquí Así que no vengas a pasarte la desabido ¿Me estás escuchando? ¿Qué vas a reclamar? ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! No sea malito Es que hace calor ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Qué bestia esta gente! Si de verdad que son sabidos Gracias vecinos Haga el favor ¿Qué, qué? ¡Colorada! ¡Mira esta colorada! ¡Dios mío! ¡Colorada! ¡Giñana del alma colorada! ¿Qué haces aquí? ¿Te perdiste colorada? No, no, Genar Te cuento que estoy buscando a Fátima ¿La has visto? La verdad que Fátima Fátima ¿A Fátima? Sí ¿No? No la he visto No la he visto No, no, Genar Entonces sí se la robaron ¡Pobrecito! ¡Mira esta mujer! ¡Se la robaron! Te lo juro que sí Escúchame Me hago como pipí ¿Tienes baño? ¿Vas a tu casa? ¿Baño? Es que como que me hago pichí ¿Mi baño? Sí ¿En la casa? ¿De quién? ¿Tú por eso? ¿De mi hija? ¿Tienes? ¿Tienes? Sí, o sea, no Ya sí tengo, pero Claro Para la casa que no sé Claro Sí Para poderla Como que Es mi baño, ¿verdad? Ajá Mi casa Quiero contar algo de su hija ¿De Carmita? Sí, oiga Es que no sabe yo Que la voy haciendo La vi besándose con un hombre ¿Quién? Ah Vecina, creo que no hace falta Que nos decen No, no, si hace falta Oiga, con generoso ¡Tómala! Váyase eso ¿Quién te pasó? ¿Qué te pasó? A mí, a creerme Eso es verdad Ay, Dios ¿Pero qué es que le pasa, doctor? ¿Qué me pasa? Que el alcalde que ustedes tienen Es un corrupto ¿Don Valiente? No, si él es buena gente Oiga, si él le ayuda A todo el pueblo Mejor no habremos de eso Dígame ¿Qué hay para hoy? Ay, espera Es un rato Mire Mire lo que le tengo ¿Y eso? El almuerzo, pues Ah No me digas que ya almorzó No, solamente me comí Dos gineitos Ya, pues Entonces aproveche, pues Coma ¿Voy? Sí Hola, mi amor Buenos días Prende la cámara ¿Para qué quieres Que prenda la cámara? Buenos días ¿Qué le pasa, mi amor? ¿Qué ha comido? ¿Qué te tire hoy? Porque quiero saber ¿Con quién estás? Nadie, estoy solo Ya, ya, ya va Ya va, espera, espera Ahí estoy Hola Déjame ver ¿Con quién estás? No estoy con nadie Mira Mira, no estoy con nadie Mira Estoy solito Espera tú, rodillo ¿Qué estás comiendo? ¿Qué? Yo no estoy comiendo nada ¿Cómo que nada? Hasta acá vuelo ¿Quién te dice la comida? ¿Qué comida, mi amor? Nada, mira No hay nadie No hay nada Yo no tengo comida No, mi amor Se quiere ir a señal Pero me estás viendo Pero me estás viendo, ¿no? Hola Hola Agapito ¿Aló? Hola No la escuche, mi amor Hola, hola Se va la señal Agapito ¿Aló? ¿Aló? Se va la señal Se va la señal Dios mío Hasta la comida huele Es que soy irresistible Los celos de la parte Pues agapito El único que te resuelve el pito Espérate, espérate A ver, yo te ayudo Yo te ayudo A ver, avanza Espérate Pero camina bien ¡Puedo ver! Pero camina bien, yo te explico A ver, vas a la escalera Ahí, ahí está la escalera Ahí está ¡Ah! Yo te quiero, yo te quiero A ver, me voy a perder Agárrame fuerte Abrázame muy fuerte, amor Otro escalón, otro escalón Vas, vas, vas Baja, vas al escalón ¡Ya! ¡Ya lo hice! Ya, ya, ya Quédate aquí Me siento, me siento Me siento como en las piñatas Ahí, ahí En las piñatas Ya, ya, ya Ya llegamos Ya estamos en la casa, ¿sí? Ahora si estás feliz Lo único que tienes que hacer Es reposar un poquito Sabes, estoy demasiado feliz No sabes ¡No, no estoy feliz! ¡No, verdad! Esto fue una idea estúpida Nunca más le hago caso a Google No, no escuchaste eso Lo único que te pido perdón Es por todo lo que hice ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Ey! ¡Cuidado! A ver, ven, ven, ven Cuidado En estos momentos Deben estar dándole La del zorro Al juez de mediasuelas Ese Venirme a decir A mí corrupto Ese cangrejo ¿Sabes qué? Esta foto tiene que ir al periódico Esto Y la voy a mandar al periódico ¡Je, je, je! Señor alcalde ¿Qué pasó, Canchita? Su hija No está aquí No está aquí, Pelomita Necesito hablar con ella urgente ¿Qué pasó? Bueno, si quieres hablar Habla conmigo Ay, es algo muy incómodo ¿Qué te pasó? No me digas El cobarde ese te hizo daño Sí Claro, 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 coloradita Ven, pasa, pasa, pasa El baño está allá El baño está allá Colorada Corre allá, anda Cualquier cosita Ahí tengo un baldecito con agua Cualquier cosa Para que se laven las cositas No, no, no Se me fueron las ganas Ah, pero para que le regrese las ganas Mire, le tengo aquí Un juguito Que se va a chupar las dedos Está delicioso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que prefiero sentar Toma coloradita No, toma, toma, toma Un juguito de papaya No, no, gracias Un juguito de papaya Un juguito de papaya No, 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 no Bueno, está bien Otra cosita no tiene Sí, leche Leche ¿De almendras o de cocón? No, eso no tenemos Agua Sí, del monte Pidgey O agua con gas Ese colorado También se pone con su adefensa Claro Se fue a mí ¡Cuatro! ¡Nah! Sí, ma, está vivita y cordeando Gracias a Dios Sabes que nos robaron ¡No! Nos robaron el Smart TV 4K de mi cuadro ¿Qué? Dios mío, lindo, le robaron ¿Quién habrá sido? ¿Qué? ¿Qué bestia? Por Dios, esto es el colmo Te lo juro No puede ser que pasen Este tipo de cosas Sí, en serio No te puedo creer ¿Qué pasa, colorada? ¿Qué pasa, colorada? Ese es mi Smart TV 4K ¿Y qué es eso aquí? Te voy a contar algo de su hija ¿De Carmita? Sí, oiga, que no sabe yo que la voy haciendo la vida o sea, no sé, con un hombre ¿Quién? Ah Vecina, creo que no hace falta que nos decís con quién No, no, si hace falta oiga, con generoso ¡Tómala! Vaya, váyase eso Tres familias Somos excelentes Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? Tres familias Somos excelentes ¿Estás? Sí, 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 aquí estoy Tú vas a ser como como la paloma de la paz en mi vida me vas a guiar, ¿verdad? Aunque no te pueda ver Dios mío Dios mío, paloma tengo tanto miedo Mamá 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 Oye, yo creo que estamos solos que no hay nadie Ah Ajá O sea que nadie me va a poder cuidar Estoy deprimido solo que obviamente no me puedes ver por las clases Ajá Oye ¿Tú me podrías cuidar? No puedo ver tu reacción pero asumo que sí Tomar eso como un sí Oiga, pero usted no me dijo cómo estuvo la comida, pues Estuvo deliciosa Muy rica Entonces usted pida que yo le hago lo que quiera Sí, gracias Muchas gracias Mirazóncito Usted sabe que yo lo consiento mucho Venga, venga Venga, mi cosito No se ponga nervioso Oye 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 ¿Dónde es que ha estado todo el tiempo? Oye Es que usted es bien guapo y por eso me gusta verlo cerquita para verlo mejor No se ponga nervioso y no me haga como vaca No, es que ya le he dicho que yo soy un hombre casado Yo soy un hombre casado No entiendes Sí, pero no he escapado Así que coja su potra y haga lo que quiera Mire, crepúscula Ya hemos hablado de ese caso ¿Cómo le va? Buenas Buenas, buenas Si viene a buscar a Max no está aquí No vengo a buscar al presidente maestro Vengo a dejarla a mi mujer un rato para que se quede con ustedes ¿No hay problema? Decís que es tu oficina Sí ¿Qué tal? De acá generalmente atiendo a la prensa pero bueno yo tengo muchas cosas que atender en la cancha así que maestro se la dejo un rato Che, ¿y cuánto tiempo tengo que esperarte? Ocho horas más o menos de lo que tardo en laburar Chau ¡Tanto! ¿Cómo está? Tranquila mamita ¿Ya? Después tendré que recordarle pero yo mismo le dije ese hombre la va a hacer sufrir Sí por eso he venido a hablar con mi hija Paloma para que me aconsejara ¿Quiere hablar con mi palomita? Sí ¿A qué se refiere? Con mi hija Paloma Ah, sí, sí ¿sabe si se demora? Sí, va a demorar pero puede hablar conmigo pues yo estoy aquí Don Valiente la verdad es que es un poco incómodo conversar con usted sabiendo lo que siente por mí Sí, también me da pena de que usted no sienta nada por mí en cambio yo sería capaz de hacer todo por usted por verla feliz ¿todo por mí? Sí Esta es mi oportunidad de cobrármelas con Guille Oiga Don Valiente ¿Qué opina del club? ¿No cree que necesite un nuevo director técnico? ¿Qué haces aquí? ¡Mamá! ¡Ay no! ¡Ay mamá! ¡Tú no puedes escaparte así! ¡Es peligroso! porque de repente imagínate que los guardias se distraen se vuelven locos se distraen los guardias y de repente tú sales caminando tranquila así y de repente viene un carro y ¡Ay! Justo como es otro atropellaron a alguien ¡Ay no Dios! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Tres familia! Somos excelente Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? Tres familia Somos excelente Sí, profe le cayó la ley ¿no? Profe si va a hacer algo hágalo bien pues se le está durmiendo el diablo ¡Vamos! ¡Volviuso! ¡Aww! Dígame profe ¿Qué pasó? Ya te lo llevas a correr a la cancha ya ¡Ay profe! No vengas a romper las pelotas ahorita ¿Qué pasó? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? ¡Cien vueltas! ¡No! ¡Ciocionotas! 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 ¡Amor de Dios! ¿Será que algo me va a salir bien hoy? ¡Atendé! ¡Atendé! Eres terrible Quieres vengarte de la Argentina ¿verdad? ¿Y quieres que yo te ayude? Discúlpame don Valiente la verdad lo siento olvidé lo que dije es que últimamente ya no sé ni lo que siento estoy tan insegura conmigo pero al lado suyo me siento mucho más segura mucho más a gusto bueno es que las personas deben tener segundas oportunidades yo te puedo dar todo lo que tú necesites ¿Es ahora o nunca? Tienes toda la razón ahora me doy cuenta de lo maravillosa persona que es usted ¿Qué le pasa? ¿Estás diferente? ¿Mejor amarro a la vaca antes de que me salga del corral? este si yo te pidiera que fueras mi novia yo aceptaría sin pensarlo uy se me hizo se me hizo uy creo que mordió el anzuelo mejor aprovecho ahorita entonces sí sí quiero ¿sí quieres? sí apilamos cuchillo machete tijera no se vaya hombre señor venga sí 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 apilamos cuchillo machete tijera mire señora aquí le tengo estos dos claro señora le traigo otra cosita no se vaya señora buena ya apilamos ya apilamos medioso sí ajá aquí está rosas y cleveles somos excelentes eso dice mi gente oye a mi negrita la quiero y por ella me muero tú ves somos excelentes eso dice mi gente oye sin la botas a mi suegrita yo me hago tu bye